El cigarrillo, el licor, son dos vicios que afectan a nuestros niños. Por esa razón, el Ministerio de Salud comenzó a capacitar a los pequeños del segundo ciclo de educación básica de localidades urbanas y rurales en zonas de alto riesgo sobre los componentes letales del cigarrillo, los efectos nocivos en las personas y el impacto en la sociedad. Se trata del recorrido de la unidad móvil itinerante, que comenzó la semana pasada en la comunidad de Paso Canoas, en Corredores. Esta es la primera vez que se realiza el proyecto y comenzó en la región Brunca. Es una estrategia bien bonita para trabajar con los chicos de las escuelas, donde vamos a combinar en el tema de salud todo lo que es la tecnología y el desarrollo de todo lo que tiene que ver con sistemas informáticos y la prevención del tabaco y también de las drogas. Entonces lo que hicimos fue unir lo que son en unos containers, que fueron confiscados en el trasiego de drogas con el ICD junto con el proyecto de tabaco para equiparlo. Esta unidad móvil multimedia busca sensibilizar a los niños y jóvenes. Además se abordará el daño al medio ambiente y el aprendizaje de herramientas para que las personas puedan abandonar la adicción. Donde van a ver videos de los niños que van a pasar por ellos, van a aprender a utilizar herramientas en tablets, van a tener educación con expertos que van a estar ahí en el tema del tabaco, cuáles son las consecuencias de fumar, lo dañino que es, y a la vez van a ver las ventajas de la tecnología y las ventajas también de alejarse de las drogas y alejarse del tabaquismo. Está compuesta por cuatro módulos, integrados en dos trailers equipados y transformados con un área de recreación que se extiende en un espacio de aproximadamente 150 metros cuadrados. Los módulos tienen un desarrollo temático con herramientas lúdicas y equipo tecnológico. La unidad integrante posee pantallas touch, tabletas y otros equipos de sonido y audiovisuales que la convierten en una unidad móvil multimedia. La logística es un poquitito compleja desde el tema de que son, bueno, dos containers grandotes, ¿verdad? Entonces hay que buscar un lugar donde guarde la seguridad de ellos por los equipos que se traen y que puedan acudir la mayor cantidad de estudiantes. Entonces coordinamos con la gente del Ministerio de Educación, que hemos tenido un gran apoyo, ¿verdad?, por las direcciones regionales, para poder trasladar a los niños de otras escuelas hasta el lugar donde las vamos a ubicar, ¿verdad?, con los permisos de los papás para que puedan aprovecharlas. Asimismo cuenta con un espacio para la realización de dinámicas y juegos, con material didáctico que será proporcionado por el Ministerio de Salud. También se complementará con un programa de actividades lúdicas con mascaradas, juegos, músicas y distribución de materiales alusivos a la Ley 9028. Es la primera vez en Centroamérica prácticamente. Es una idea muy novedosa de una dirección del Ministerio de Salud, ¿verdad?, que unió los esfuerzos de diferentes instituciones, el Instituto Contra Drogas, forma parte también el IAFA, el Ministerio de Educación y nosotros, el Ministerio de Salud, donde estamos iniciándolo, arrancándolo, ¿verdad?, en la región Brunca. Lo que queremos es que este año trabaje toda la región de nosotros, ¿verdad?, venir a Pérez, después de Pérez los cantones que dije, ir a Buenos Aires, a Cotobrus y ya el próximo año que vaya a otros lugares de Costa Rica. La intención es visitar todos los cantones de la zona sur y para ello hacen las coordinaciones correspondientes con el Ministerio de Educación Pública.